Estar en la cárcel no siempre debe significar que la vida se acaba o que los sueños yacen a la espera del cumplimiento de la sentencia. 31 privados de libertad decidieron hacer de su vida en el centro penal de Pérez Celedón algo más que un simple cumplimiento de su pena. Ellos tomaron la iniciativa de estudiar y salir adelante. 18 privados obtuvieron su certificado en alfabetización, es decir, aprendieron a leer y escribir. También 12 se graduaron de sexto grado y uno obtuvo su certificado de noveno año. Entre los graduandos estuvo José Fonseca, quien dice estar agradecido por obtener su título de sexto año. En dos años él cumplirá su sentencia. Eso es algo muy importante ya que cuando yo ingresé aquí no tenía el sexto grado y ahora lo tengo, ya eso es un privilegio y es algo muy importante para mí como persona. ¿Cómo fue ese proceso de enseñanza? Ah, fue bueno los maestros. Primero tuve maestro, después otro. Fueron muy buenos los dos en realidad. Entonces eso es muy importante que vengan esas personas aquí a enseñar a las personas que también tuvimos la oportunidad de estudiar cuando estuvimos en libertad. Entonces yo también quiero decirle a los demás compañeros, ojalá que vean el canal para que se motiven a estudiar. Los que están allá afuera que estudien, que estudien porque eso es algo muy importante. También Junior Bonilla se graduó de sexto año. En su caso podría estar libre en menos de un año tras cumplir una sentencia de casi cuatro en el centro penal. Bueno, es difícil porque lo que usted no ha aprendido en la calle viene a aprenderlo aquí en la cárcel. Es muy importante, es muy importante sacar el sexo ya que uno no pudo sacarlo en la calle. Viene a aprovechar bien el tiempo, la verdad. Viene uno a aprovechar el tiempo bien aquí. ¿Cómo fue el proceso de enseñanza? También la profesora, todo ese tema. Bien, bien. Son profesoras que sacan el tiempo para enseñarte. Entonces en realidad no cuesta poner un poquito nada más, llegar adentro, hacer las tareas, estudiar y en realidad no cuesta. En total, 170 privados de libertad forman parte del plan de estudios del CAI. Demasiado importante que muchachos que han iniciado acá con alfabetización, el día de hoy estén terminando su primaria y hay uno de tercer ciclo. Igual, muchos están así que en una o dos materias de tercer ciclo. Tenemos una población bastante grande, integrada a lo que es el área educativa. Y para nosotros hoy es demasiado importante saber que esos muchachos han terminado su sexto grado. Para los encargados del centro penal, el darle educación a los reos genera un entorno más amigable en el CAI, que de todos modos catalogan como tranquilo a nivel interno. Nosotros en el campo del centro, en la parte como funcionarios, es una enorme alegría ver que personas que pese a que están en estos lugares luchan por salir adelante. Esto sumamente enorgullece a la parte de, no solo la parte técnica y no de seguridad, porque eso es un esfuerzo de ellos. Y hoy se gradúan 31, pero de los 170 que están acá, todos están ya en procesos educativos. Y es una enorme satisfacción, ya que estas acciones vienen a mejorar la convivencia y la tranquilidad por ende en el centro penal. La graduación contó con la participación de estudiantes del CINDEA Lomas de Cocorí, quienes realizaron dos presentaciones artísticas.